Los Megatrons se aproximan los Autobots Prime Decepticons, ¡ataquen! Esas cabezas de Chorlito acaban de destruir a un Decepticon Olvídense de Prime, ¡destruyan a la iguana! Sí, yo creo que ya me voy Mataremos a ti también Bueno, estoy de buenas Ahora sí que está bien muerto, Robot ¡Suscríbete al canal!